11 equipos procedentes de diferentes puntos de Asturias, más de 90 jóvenes participantes, junto con sus entrenadores y entrenadoras y tres meses de trabajo, invertidos en un proyecto de innovación social cuyo objetivo es despertar el interés por la ciencia y la tecnología entre la juventud. La First Lego Liga Asturias. En Gijón, en el Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro, un 23 de enero a las 10 de la mañana, comenzaba el torneo regional clasificatorio de la mayor competición internacional de robótica dirigida a escolares. Una forma de mezclar ciencia, investigación, ingeniería y trabajo en equipo. Cerca de 100 jóvenes han demostrado ser auténticos científicos y científicas. Está la dedicación, la entrega, el tesón, está la responsabilidad, está la capacidad para que los chavales se puedan expresar en público y contar lo que hacen con pasión desde pequeñitos y está el trabajo en equipo. Así que aquí hay muchos ingredientes. Este es un cóctel fantástico. Todos los equipos fueron pasando por los tres escenarios de esta First Lego Liga Asturias. Presentaron sus proyectos científicos, investigaciones que realizaron para solucionar de forma creativa e innovadora los problemas relacionados con el desafío Body Forward 2010. Los niños y niñas exploraron el universo de la ingeniería biomédica para reparar lesiones y maximizar el potencial del cuerpo. En definitiva, para mejorar la calidad de vida. Muchas personas de nuestro grupo te parecen de asma. Cuando, por ejemplo, se te estén acabando las dosis, se te pone esta luz y es para que recargues más. Y este tubo es para cuando se conectan los pulmones. La abuela de uno de nuestro grupo tenía ese síndrome. Entonces fue el primero que se nos ocurrió. Personalmente hemos tenido algunos problemas ya en el hospital de Cangas, cuando vas a urgencias o tal, con alguna fractura o algo. Sobre todo esto está dirigido a hospitales de zonas con menos habitantes y menos disponibilidad, como la de Cangas. También presentaron sus proyectos técnicos. Cada equipo explicó ante un jurado el diseño, la ingeniería y la programación de su robot. Fue introducción a carcasa en la parte de atrás del robot para jugar con la pared a la hora de hacer las misiones y una bola que nos permite dar mucho más movimiento a la hora de hacer las misiones y giros mucho más... Y por último, participaron en la competición de robots. Los artefactos, diseñados por los equipos, tuvieron que superar una serie de misiones o pruebas en un tiempo limitado. El mismo objetivo, pero cientos de posibles soluciones. Hemos visto un gran ejemplo, porque las pruebas son las mismas y hemos visto cómo los problemas se pueden solucionar de muchas formas posibles. Y esta es una gran lección para que los problemas para la vida y para la educación de cualquier chaval. No solo hay un camino para solucionar los problemas y es cuestión de aprender que con imaginación, con trabajo y con formación se pueden conseguir grandes cosas. Antes no teníamos ni idea de todo esto, pues ahora ya sabemos mucho más. Es una nueva experiencia haber trabajado con un robot y está muy bien. Un trabajo en equipo que logró unir a jóvenes de entre 10 y 16 años en torno a un mismo proyecto. Durante más de tres meses han investigado, consultado fuentes especializadas y construido su propio robot con piezas Lego, aplicando conceptos de ingeniería, física, biomedicina y conocimiento del medio. Materias que ahora parecen más divertidas. Los robots están hoy en todo. La robótica es una ciencia que avanza con una espectacularidad total, sostenida en algoritmos y cálculos matemáticos. Fue una mañana de nervios, diversión y mucha, mucha emoción. No solo entre los y las participantes. Cerca de 500 personas acompañaron a los equipos. Los críos se sienten motivados, incentivados, les gusta. Bueno, pues si aprenden, hacen cosas en conjunto, en equipo, están muy bien. Con iniciativas como estas es lo que estamos comentando, que se juntan entre generaciones, edades diferentes, pero que, bueno, que a través de la creatividad, a través del espíritu de equipo, de la deportividad, lo que hemos hablado, yo creo que, bueno, que los chavales han disfrutado. Una mañana, un domingo, no es fácil que haya tanta gente aquí aguantando, ¿no?, el tirón. Y yo creo que es el éxito de todo, ¿no? Hasta ahora, la First Lego Liga Asturias ha conquistado a 11 equipos, decenas de voluntarios y voluntarias, empresas y entidades colaboradoras. Y parece que serán muchos más, ya que la competición solo es una parte de este gran proyecto de promoción de la innovación y la creatividad, cuyo objetivo es despertar vocaciones científico-tecnológicas entre la juventud asturiana. Mínimo el doble tenemos que lograr en la próxima, y eso lo tenemos que tener claro. Compromiso, además, me gustaría resaltar de todo el equipo de voluntarios que han, en el día de hoy, hecho posible este acto. Es una variable que también tenemos que tener en cuenta el voluntariado de la First Lego League, que hace posible que esto esté funcionando como habéis podido ver. Y también de los entrenadores. Es fundamental el compromiso que ellos adquieren, las familias por confiar en esta propuesta, y a todos los patrocinadores, al Gobierno del Principado de Asturias y a la Fundación CETIC Social e Información por poner en marcha esta iniciativa. Al final serán los equipos de Santo Domingo de Navia, primer clasificado en la prueba de robot, y Gerolego de Sama de Langreo, primero en el proyecto científico, los que representen a Asturias en la competición nacional en Bilbao. Los ganadores han sido todos ellos. Gracias. Gracias.